No, bueno... Digo, de 4 motores... Bueno, estamos en la parte 5 de 4 motores... ...con el final de... Vamos a poner campeonato, vamos a poner por 9... ¿Cuál? Y vamos a poner al azar... ¡Ay! ¡Es lo que yo iba a hacer un bate! Tú haces una segunda, ¿verdad? Sí, voy a hacer la segunda también... Porque sea 5 más 2, 7... ¡Vamos! ¡Super bien! Aquí está la cámara, ¿eh? Ah, ¿me le contestas de Internet? No ¡No, no, no! ¿No, no, no, no? No, no... ¿Qué puede hacer, no? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Dando la primera! ¡Oh! ¡Dando la primera! ¡Ehh! ¡No tienes mucho cariño! ¡No! ¡No! Muy bueno, mano. No, pero bueno. No, pero ahí está. ¿Qué cuando estás? No voy a perder. No, no me quito. Estás a punto de iniciar un trino a base. Que va a cambiar. Que él no ha ganado uno, yo gano una. Bueno, bueno, yo he ganado una, pero... Perdón, un poquito, pensé que iba a tener cero, pero era uno. Que ya agarré el trino a base. Uriel, ¡gáganme! ¿Qué vas a pisar, o gano? Oye, sí, no puedo usar el video. No, pero a mí me gusta que unirse con ese... Cuatro, me parece. ¿Y no puedo usarlo? ¿Te gusta que no puedo usarlo? No sé, ¿a ti te gusta no puedo usarlo? Sí, yo doy de cuatro motores, no más. Pero lo voy a escudir lo que tengo, porque ese es un ruido y no voy a continuar. ¡Tále, el mismo que tú! No sé, mira. ¿Dónde está? No sé, ¿qué tengo que hacer? ¿Lanzar a mi coche? ¿El mío? No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. ¿Qué tengo que hacer? No sé. No sé. No sé. Un poco de trampa Dámela Otra vez Otra Otra vez 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 Ah, no. Ah, vamos a ganar uno. ¿Cómo? No sé. ¡Ganar! Ya, porque tiene 25. Ya menos. ¿Ya me mató? La primera. Ah, ángel. ¿Ese me cuesta más? ¿Cuál? El de 5. ¿Ese es 5? 5 menos 1, 4. Ay, no. Cagó recibe el fútbol. ¿Cómo todos ganaron ese carreno? Mira, papá. Sí. Yo también me puedo, por favor. Ah, porque ya estoy perdido. No olvides suscribirse a tu canal y darle a la campanita, porque tienes nuevos videos que te gustan. Adiós. Adiós.